luisito comunica sacrifica sus medias en el baño del aeropuerto en r de villalona que fue lo que pasó con luís y bueno conocido influencia mexicano lucito comunica compartió recientemente con sus seguidores una peculiar experiencia vivida en un aeropuerto aquí en república dominicana aunque no reveló el nombre en específico del aeropuerto el relato como al no encontrar papel higiénico pues tuvo que usar las medias de los zapatos bueno señores y escucharon a luisito comunica en ese acontecimiento histórico de que él en ese aeropuerto tuvo que ver una media ya ustedes saben cómo cosas que pasan obvio hay mucha gente que le ha pasado pero luisito yo lo que te voy a decir luisito eso ni eso ni eso ni por los tobillos le da a historias que han pasado en caribe es bueno en guaguas o sea son esos son esos son simpleza para historias que han pasado dominicano en 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 otro ámbito lo que está en señores es increíble la cantidad de gente que todavía desde lo que pasó que hablamos aquí desde lo que pasó en el metro gente dice que no se da vergüenza que este aeropuerto no haya papel de baño y mira luisito señores pero aquí a veces en el restaurante final no hay papel de eso no es nada del otro mundo el debido a poner lo importante que resolvió y eso lo está tomando con esa experiencia de que en el revés no hay papel de baño señores pero está increíble siempre se está curando con eso yo recuerdo que en mi tiempo de adolescencia yo tenía una novia en la castellana y yo le sigue iniciando esos amores fui al estadio julián javier me he comido ricky picky domingo la tarde yo a pie le preste mi motor a un amigo y me atacó y corre corre ya tú sabes y cuando voy a la casa yo me desbordé cuando lo bonito del caso fue cuando la palanquita no hay agua pero de la casa de la tipo yo me muero y yo le dije y ella me decía pero ven ellos no hay problemas hay problemas hay problemas no lo que le digo pero cosas que no ha pasado por ahí problema es esa luísito toda la casa de tu sangre que no haya agua y por primera vez tu recién llegado a la familia que esté clín 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 y no hay una barrica con agua de un cubo de agua no sé por lo que me dijeron me decían porque pensaban que era un incidente menor nadie sabía el problema de tamaño que me dice dije yo le dije mándate a comprar un botellón no he comado está cerrado o sea que domingo no pero no para acá aquí no es algo de eso que para que el agua no llega ay no te va a ir a ver y que tú que señores es un momento difícil si usted no revisó primero una gente como un juídero va a estar revisando el que palanquita pero tú estás loco tú no revisa nada claro que sí oye y la del hoyito de tu retaguardia mi amor yo reviso porque cuando está claro bueno si estoy en un sitio y quién es que se pone quién es que la gente no puede llamar a que quién es que cuando vas huyendo para el baño va a estar de que dónde te piense en eso eso ya después de los dos minutos que usted vaya entrando en sí es que usted mira usted analiza dónde está el papel pero mientras tú vayas corriendo para el baño pensando de que hay papel o no y el problema está resuelto y el problema de otra gente no tuyo ya te resolviste claro tú tienes agua en el baño yo no en mente tú tienes agua en el baño y a usted el líder ha pasado lo de la media tampoco pero miren esto esto de los de luisito esto es simplemente mala fuerte porque parece como que en ese baño todavía el equipo de limpieza de ese aeropuerto no había repuesto el papel entonces le tocó eso es normal aquí en todos en todos los baños públicos incluso hasta en los privados cuántas rectas guardaban esos baños de día exacto la palanquita que le escucho brun claro y la gente que enmargace el papel de baños que lo cogen increíble hay gente tú sabes que yo he visto gente es que que el inodoro lo llenan de papel mi mamá compraba una cosita que era para eso pero digo que muchas personas malgastan el papel de baño yo lo que estoy en ello todavía yo pensando de que él llegó con con el cólico para allá esa es otra cosa camila mira mira ahora en situaciones no se me ha dado de que no se me ha dado de que en una situación en situaciones normales por ejemplo este podemos cronometrar el tiempo tú te desabrochas la correa y el pantalón todo 15 segundos en esa situación en el momento x que tú vas acercándote más al objetivo hay donde te vuelve un lío y tú pero esperate que mi amor y no quiere soltar la correa no sé qué vaina es que en ese momento yo he pasado por esas situaciones pero gracias a dios que en los sitios que estaba hay agua y papel gracias a dios yo soy privilegiado ahora sabe que me falta más vida no sé si pueda pasar más para adelante ese tipo de cosas que dios quiera que no dios quiera que no pero si me ha pasado pero he llegado a sitios donde hay agua hay agua y papel o sea el que mantiene la calma de que tranquilo en el que tú vas a ver gente esta situación déjame desabrochar ahora siéntate concéntrate y dale dios mío que seguimos el final seguimos como te digo hablando de lo mismo pero como decimos en el barrio con diferente olor